Yo no sabía qué regalarle a Carla, amigos, de Navidad. Voy a agarrar una p*** de Nerf, voy a poner así como tipo... Como de tiro al blanco, de estos que tienen puntaje. Y le voy a poner por ahí, pues no sé, que los rinels del Corvette... Perdón, que los rinels del Mini Cooper en algún lugar. Que el difusor del Corvette en algún otro lugar. Que las calaveras en otro lugar. Y probablemente un alerón para el Corvette, que ella también tiene tiempo queriéndoselo poner. Sería otra opción. Entonces, cuatro opciones. Nada más una por elegir. Y no, no como tal, elijo esto. Va a ser prácticamente al azar. A lo que ella le atine. El azul es difusor, el rosa es rinels y el naranja es luces. A ver, ¿ustedes a cuál le daré? ¿Cuál le daré? Sí. ¡Hombre! ¡A la verga! ¿Y qué es? ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Están bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Les traigo un video que va a estar bastante interesante, bastante divertido. Y pues nada, también les quiero decir que el día de ayer lunes no subí video. Principalmente porque decidí descansar, estar con la familia, disfrutar de las fiestas de estas fechas. Y pues nada, simplemente por eso no subí. Hay muchísima gente llenándome mi Instagram de mensajes de que pedo con el video del día de hoy. Amigos, yo también decidí descansar en estos días, así como usted. Tuvieron probablemente algunos cuantos días de descanso y de vacaciones para disfrutar con su familia. Yo también. Así es que hoy retomamos. Ya estamos por acá de regreso en la ciudad de Guadalajara. Desgraciadamente no nos pudimos traer el BMW E46. Ya lo vieron en los videos anteriores. Pero hay una esperanza todavía de traérmelo en grúa. Que me lo manden en grúa de allá. Y pues lógicamente creo que sería lo ideal. Muchos comentarios me decían que el coche sí llegaba. Que nada más era cuestión de venirme más despacito. Que porque yo me quería venir tendido. Y probablemente sí. Pero ya le agarré la espinita de que probablemente no llegue. Así que yo creo que lo ideal sería mandarlo en grúa, en madrina. O en algo que yo no lo tenga que manejar de regreso. ¿Ok? Es probablemente lo que hagamos en los próximos días. Pero el día de hoy y aprovechando las fechas, el descuento. Que yo no sabía qué regalarle a Carla, amigos de Navidad. A ella le gustan mucho los coches. Lógicamente se sabe. Le gustan mucho los tenis. También se sabe para la gente que la siga en sus redes sociales, en Instagram y demás. Sabrán que le gustan mucho los tenis. Entonces estuve como por ahí pensando en los últimos días. Si sería buena idea darle de regalo de Reyes. Pues unos tenis exclusivos. Algo que probablemente a ella le guste mucho. Pero luego yo me puse a pensar y dije. Los tenis como tal. Si le regalo unos tenis exclusivos. Los va a guardar. No son para usarse. Son para nada más tenerlos guardados. Y si le regalo alguna modificación para sus coches. Creo que lo va a disfrutar. Que lo vamos a disfrutar todos. Porque a todos que nos gustan los coches. Que estamos viendo estos videos. Lógicamente lo vamos a disfrutar también más. Y decidí que eso probablemente sea una gran idea. Ahora. ¿Qué modificación sería la ideal? Me puse a ver por ahí algunos de los comentarios de sus videos. Y mucha gente le comenta que le meta Rines al Mini. Mucha. Mucha. De verdad. Creo que cada que subo un video del Mini. Los comentarios que más se posicionan. Son los de. ¿Qué pedo con los Rines del Mini? ¿Para cuándo uno Rines? Y Carla por ahí respondió en Instagram. Una encuesta que le hicieron. Una de las stickers de preguntas. Acerca de los Rines. Le dijeron que para cuándo Rines. Y ella contestó así como de. Pues yo ya decidiré cuándo será el momento. ¿Ok? Y yo dije. Creo que puede ser una buena modificación. También para el Corvette. Hay un kit en la parte trasera. Que son como luces. Que ella ha estado preguntando últimamente. En dónde las venden. Yo las conseguí por medio de. Aliexpress. Me parece que las vi. No las he comprado. Lógicamente. Es algo que todavía no se decide. Y también vi un difusor. Un kit de difusor para el Corvette. Que está rompemadres. Entonces creo que pueden ser. Una de las modificaciones. Que buena tortillería traes mano. Neta. Así suena el pinche. Ver receta. Cuando le quité todas las piezas. ¿No? Creo yo. Que. Probablemente. El kit de calaveras. Para el Corvette. Y el kit de difusor. Pueden ser buena idea. Pero. Creo que algo que se le notaría más. Serían los Rines para el Mini. Ella ya sabe que le voy a dar un regalo. Ya le comenté lógicamente. Que voy a hacer un video acerca de esto. Y me dijo que. Yo le todavía le dije. Pero tienes tres opciones. Nada más vas a poder elegir una. Y no. No va a ser que digas esto. Prácticamente va a ser. Al azar. Esto como lo vamos a hacer. Vamos a agarrar una de las pistolas de Nerf. Ya lo pensé. Voy a agarrar una pistola de Nerf. Voy a poner así como. Tipo. Como un. ¿Cómo se llama esta madre? Como un. Como de tiro al blanco. De estos que tienen puntaje. Y le voy a poner por ahí. Pues no sé. Que. Que lo rine el del Corvette. Perdón. Que lo rine el del Mini Cooper. En algún lugar. Que el difusor del Corvette. En algún otro lugar. Que las calaveras en otro lugar. Y probablemente un alerón para el Corvette. Que ella también tiene tiempo queriéndoselo poner. Sería otra opción. Entonces. Cuatro opciones. Nada más. Una por elegir. Y no. No como tal. Elijo esto. Va a ser prácticamente. Al azar. A lo que ella le atine. Entonces. Creo que va a ser lo interesante de este video. Y así comenzamos. Con el vlog. Del día de hoy. Acompáñenme. Bueno. Ya estamos por acá. Y chequen. El garage. Ya está. Limpiecito. En los últimos días que anduvimos por acá. Como estaban wey. De verdad. Iba a grabar una historia hace rato. Pero dije. Nel. Me van a hacer. Shit. Los seguidores. Me van a decir. Que pedo con estos coches. Como los tienes. Y de verdad. Es que estaban. Para llorar. De verdad. O sea. Nunca en la vida. Los había visto. Como estaban hace rato. Estaban totalmente. Cubiertos de polvo. Así. Pero de que ya no se les notaba nada. Así. Ya era puro polvo. Y aparte. Tenían un montón. De hojas del árbol. Que aparte. Ya se le habían hecho como. Normalmente. Cuando caen las hojas del árbol. Caen color naranjita. ¿No? Cuando están. Que recién cayeron. Miren. Voy a buscar uno. Aquí hay una. Caen así. Como naranjitas. Y pues hasta se le ven así. Sexy. ¿No? Cuando está limpiecito. Que le caen una hojita naranja. Ya estaban las hojas. Negras. De que ya tenían. Muchísimo tiempo. Que habían caído del árbol. Ya estaban bien secas. Ya estaban. De verdad. Bien. Bien madreadas. Y se veían. Como aparatosísimos. Se veían como carros. De esos videos de. Autos exóticos. Abandonados. Así. Literalmente. Así se veían. Este par. El de Carla. Que está por allá. También se veía así. La Yukon. Que fue en la camioneta. Que nos movimos. Estos últimos días. Porque creo que es una camioneta cómoda. Y amplia también. Estaba también. Bien sucia. Y pues bueno. Aún así me estuve moviendo en ella. Porque no tenía. Otra opción. Porque todos son prácticamente. Dos puertas. Nada más para dos personas. El mini de Carla. Está totalmente tronada a la llanta. Y el A45. Lo dejé. Por cierto. No lo comenté. El A45. Lo dejé en la casa del Osby. Ah no. Si lo comenté. Porque íbamos a volver por él. Bueno. Ya se saben esa historia. Y pues nada. Que bonito ver el garage. Limpiecito. Definitivamente una de las sensaciones más satisfactorias verlas así. ¿Cómo? La Yucón nunca la había lavado aquí. Siempre la llevábamos a autolavado. No la Yucón desde que la tengo jamás la habías lavado hijo. Exacto. Nunca. Furo autolavado se iba. Y por acá tiene el espejazo que le metieron. Y el raspón acá. Eso ya después lo llevaré a detallar. Si recuerdan una persona. Estaba estacionada en mi camioneta. Allá donde está aquella camioneta. Y una persona le pegó sin querer. Bueno pues lógicamente fue sin querer ¿no? Pero como que decidí mejor no cobrarle nada. Dije bueno ese tipo de cositas lo podemos hacer de manera sencilla. Exacto. Que buena lavada el techo ¿eh? No alcanzaba. Ahí te iba a decir. Apenas te iba a decir. Pero pues aunque no alcances güey. Mínimo te subes. Abres la puerta y te subes. Ve nomás. Bien cachado güey. Bien descubierto ¿eh? Es que no alcanzaba güey. Bien torcido. Y como no tengo el moral. No la almoraleé. No hombre. Pero bueno. Al menos están mucho más limpios de lo que estaban. Ahora mucha gente que no vio seguramente el video donde fui a driftear en el BRZ. Me empezaron a comentar de que ¿qué pedo? ¿Por qué lo desbarataste? Desbarataste. Ya lo chocaste. Parece que lo choqué. Pero no. No lo choqué. Evité chocarlo. Mejor dicho. Le quité prácticamente todo lo que pudiera llegar a dañarse. Si algo salía mal haciendo drift. Y este fue el resultado. Me lo llevé a la pista a hacer drift. Vaya que me divertí muchísimo. Pero tuve que quitarle todo el white body kit. Y también le quité este faro. Porque tenía un tema ahí con las patitas. Y dije en él donde se caiga lo voy a pisar. Es por eso que está así. No lo choqué. Ay perdón. No lo choqué. Despreocúpense. El carro está completito. Inclusive está limpio. Porque lo acaba de lavar Johan. Pero vean el Mini de Carla amigos. Algo así. Yo creo que todavía mucho peor. Estaba el R8 y el GTR. Pero más o menos para que se den una idea. Así como se ve de arrumbado este. Así estaban aquellos. Es más estaban peor. Pero bueno. Ahora sí. Hay que sacar la Yukon. Hay que meter el Mini a lavar. Porque no mames. Pues hay que pasarle corriente. Bueno. Está para llorar. Entonces no. Fueron el. ¿Qué fue? ¿El lunes? ¿Sábado? No me acuerdo cuándo. Oye el lunes, sábado. Vamos a comprar la llanta del Mini Cooper. Que había tronado amigos. Porque pobrecito. Tiene ya un tiempo que Carla ni siquiera lo mueve. Porque tronó la llanta. Hace ya como unas dos semanas probablemente. Está reventada la llanta. Entonces ya no lo pudo utilizar. Pero bueno. Eso ya es otro tema. Vamos a pasar a desayunar primero. Y voy a hacer el tema de los papelitos. Lógicamente sin que Carla vea eso. Voy a escribirles como la modificación. Los voy a poner en algún lugar. Y que Carla le dispare al primero que logre atinarle. Es el premio. Ojalá que de verdad salga bien esto. ¿Vamos a meter por aquí? Sí, güey. Algo por el AI. ¿Dónde está la pistola de Nerf? Ah, la pistola de Nerf. Creo que en el patio. No. Porque jugué con Alexa apenas. Estaba aquí adentro. A ver. Es que... Acá está, güey. Justo. Aquí está. Esta madre va a ser la que nos va a servir el día de hoy. Supongamos que... Ponemos... Verga, no tiene balas. Ok. Supongamos que ponemos... Aquí está esto. No sé, ¿qué? ¿Qué son? No, no, no. A ver, traídelas. Ponte el bicho que nos salgan los gatos. Porque la otra que tenemos es esta madre. Que podemos, digamos, ponerla por acá. Por acá. Y ya a atinarle de acá. ¿Cómo? Cuatro números justo para cada cosa, güey. No, Carla, sí sabe. ¿Sí sabe? Sí. Nomás no sabe... Pues no sabemos nadie lo que se va a ganar, güey. Digamos que en el día es lo más costoso y así nos vamos. ¿Qué sería lo más costoso? El alerón, creo. ¿El alerón? O los rines. Los rines, ¿eh? No, yo siento que el alerón. ¿El alerón? Porque es mucho más caro. Y aparte le envío... O las calaveras, más bien. O las calaveras. No lo sé. Bueno, de todos modos les voy a poner por aquí... Santana, por favor. Pon las imágenes. Si no te las mando, pídemelas. Pon las imágenes de las calaveras. Del difusor, del alerón y del... Bueno, de los rines. Pues nada más con unos rines. Pero en realidad no sabemos qué modelo de rines. Ella ya los tendrá que elegir. Y pues nada, vamos a continuar con esto, amigos. ¿Quieres practicar? Ajá. ¿No vale practicar? No puedo practicar, pero al Tom le encanta... Ah, sí, corretea las balas. Mira, tíralo una. Vas a corretear al Tom. Y ya sabe que con el sonido sabe que le voy a vincar otra. Mira. Ay, es que lindo que no. Ya, porque te las vas a acabar. Sí. Y no vas a tener oportunidades. Imagínate que te quedes sin balas. Y no le da ninguno. Bueno, ahora grábame. Vamos a hacer aquí... Los premios. Que Carla ya sabe cuáles van a ser. Sí. Ojalá que le atines a uno que valga la pena. Hay uno de todos esos que a mí no me gusta. Pero que yo sé que a ti sí te gusta mucho. ¿Cuál? ¿Tú sabes? ¿Cuál? Algo para el Corvette. Que a mí no me gusta. Ah, sí, que no quiere. Bueno, no, es que no quiere, pero le dice que no le gustaría. ¿Qué? ¿Cómo dice? Pues no me gustaría porque no me gusta cómo se ven. Para ti. Ya no sé. Exacto. Pero sé que te gusta a ti y que desde hace tiempo estabas queriendo ponérselo. Y yo creo que sería la primera pieza de todo lo que le voy a hacer. Sí. Sería como la primera pieza de todo lo que le voy a escribir aquí los premios. Sí, ¿sabes escribir? Una pluma de Easy. No sé por qué, chingas, si no tenemos esa mierda aquí. Pero bueno. En el primero, el que no me gusta. Llevas el del lado. O en la A. No sé, pero ya. Es el que a mí no me gusta. Sí, ya sé. Bueno, lo voy a dejar pegada para que no pierda el pegamento y después ahorita vamos a los pegamos allá. Ok. En este le ponemos luces del Corvette, las traseras del Ambo. Esos, no sabes cuánta gente me ha etiquetado en ese TikTok. También hay personas a las que no le gustan. A mí en lo personal esas sí me gustan. A mí no me gustan tanto. Oh, pues. Es cierto. Si no te gustan, no las ponemos. Sí me gustan. Dile verdad. Te lo juro que sí. De hecho, ¿te acuerdas qué hace? Antes de que la gente me etiquetara en TikTok, ¿te acuerdas que te dije que dónde las encontré? ¿Encontraba? Ajá. Olerón, luces, rines. ¿Por qué del mini nada más hay una opción? Porque ya no le falta nada de mi mini. Aparte, igual siento que es lo único que le falta, ¿no sientes? Y difusor. Este me gusta mucho. A mí también. ¿Y no le puedo dar algo así en medio de los dos? No, van a estar separadas. Van a estar separadas para que no haya chanchullo. Ok. ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Vas a ver así? Todavía no te la sabes. No. No, por mi cargador. Vamos. ¿Te vas a parar aquí, antes del pasto? O sea, hasta esta línea. Bueno, mejor dicho, que la pitola no salga del pasto. Ok. Aquí. No puedes pararte aquí y hacerle así. Ah, bueno. Sí, como las de la feria, que sí se puede. De aquí. A ver, un cáliz yo. Digamos, ya ahí me gané yo un carro nuevo, ¿no? Y no lo voy a tener que comprar. Ok. Pero, ese fue un cáliz. Ahora sí, vamos a pegarlas acá. La idea era que, la idea hace rato que le conté al Johan, era que si le pegabas aquí, te llevabas el premio más caro de estos. Sí. Pero, la realidad es que no sabemos cuál es el más caro de todos. No. Todos más o menos valen lo mismo. Sí, creo que sí. O sea, sí. O sea, todos, si hablamos de precios, todos están rondando los... En los quince, veinte. Quince, veinte. O sea, no hay ni más caro, ni más barato. No. O sea, a lo mejor sí, pero por mil. Miles, ajá. Sí, como de dos. Y tampoco de todas estas, hay alguna que, digamos, se le vea menos chida. Ajá. Creo que todas, es más, si todas juntas en el Corvette. Solamente la diferencia es que los rines son para el mini, nada más. Bueno, eso sí. Todos son para el Corvette, menos los rines. Es que siento que al Corvette hay muchas más cosas por hacerle. Pero bueno, el punto es que siempre no va a ser... Siempre no va a ser así de que... Un machido. ...la madre. Así es que vamos a pegarlas en cuatro orillas. Creo yo que aquí es donde voy a darme cuenta yo cuál es la que más quiere. ¿Por qué? Porque se va a notar más a cuál le apuntaste. Sí. Sí, exactamente. Y si no le apunto a nada y no puedo. Ah, esa es otra de las cosas. Ay, Diosito, ayúdame. Tiene nada más cinco tiros. Para atinarle a una de las cuatro. O sea, y si, o sea, digamos... Si en cinco tiros no le atinas a ninguna de las cuatro, gano yo. Pues sí, porque... O sea, si quiero atinarle a este, digamos, las cinco, las cinco, los cinco tiros, se los tengo que dar ahí, no puedo darle a otra. No, no le importa. O sea, tiene cinco tiros a todo el tablero para atinarle a uno. Ay, no. O sea, a la que tú quieras, pues, intenta tirarle los cinco tiros. Si no, pues al que creas que se te hace más fácil. Espera. Hay que hablarle a Johan para que sea testigo de esto. Ahora sí, todo listo. Hasta el ton va a estar presente de testigo. Por ahí va un helicóptero. ¿Se vio la sombra? ¿El secretario de qué? De gobernación. No. Sí. ¿De seguridad? No, de que tiene que estar... ¿Por eso? ¿Ah, sí? ¿Sí, no? No sé. Según yo, sí. No, yo no sé. ¡Ay, hermoso, precioso! Ahora sí. Pero si tiene muchos valles. A ver, déjame ver. Voy a revisar, grábame. Perdón. Fue parte del regalo. Ojalá. Ojalá. No era como me lo imaginaba, pero bueno. Ah, no, macho. Pues sí, tiene muchos aquí más. O sea, nada más vas a ocupar cinco de todos. ¿Quién sabe? Párale todo, córrete. Al rato estás peleando por las balas. Acabo de comprar 80 en el Walmart. Ahora sí. ¿Cargas? Sí. Ah, pues sí sabes. Sí. Ok. Espera. Veo, ¿qué dice? Dame tu celular. Sí, para... Para ponerlo allá en... Cerquita. Porque si no, no vamos a saber exactamente del de lejos a cuál le atinó. O si sí le atinó. Porque chance. Y en una rosa. Y ya así. Pum. Y ya cuenta como que le atinó. ¿Tú qué quieres? Tiene que estar en bar. A ver. Sí, eso es necesario porque... No mames, te pasaste de lanza. No, sí duele. No, espérate. Ya, ya, ya. No mames, un vergasazo, güey. ¿Se va? Ya. ¿Pero dónde la vamos a poner? Yo creo que aquí de este lado porque está el reflejo de allá para acá. No, pero ocupamos una base, ¿no? No, pues aquí me quedo yo. A ver, no, pero... A ver, pues quédate aquí. Así. De más cerca. ¿Qué acá me pagan en el cachete? 100 puntos al Johan. 100 puntos al Johan. A ver, fíjate que... Sí, yo soy aquí el que... No veo ni siquiera qué dice. Alcánzale. ¿Ya? ¿Se te olvidó? Sí. A ver, te digo ya... No, ya. O sea, el amarillo sí alcanza a ver qué dice Alegrón. El azul es difusor, el rosa es rines y el naranja es luces. A ver, ustedes, ¿a cuál le daría? No sé. ¿Tú? No sé. ¿Tú, Johan? Yo. Mira, yo te digo una cosa. En lo personal, es tu opinión y es tu regalo y tú sabrás. De todas maneras, si no le atigas a ninguno. Pero yo creo que si uno de estas modificaciones es un cambio muy grande en un carro, son los rines. Ah, pues entonces... Porque los rines hacen que se vea mucho más diferente un carro que otras modificaciones chiquitas. Sí, pero yo quiero la de Alegrón. Bueno, pues latínale, si puedes. No confieses en mí. Sí, desde aquí yo grabo. Bueno, Johan graba desde allá. Y si le doy a la primera, ¿tengo otro cinco, ah? No, o sea, es nada más un regalo. Ok. Ninguno. Ninguno. No, le falta huevo. No, 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 apúntale más para arriba. No le vas a atinar. Faltan dos, ¿verdad? Sí. No, hombre. Espera, no. Te quedas sin una. Es Diosito ayudándome. No, pues ya, mamá. No, me falta una. No, me falta un tiro. Falta un tiro. Sí. Acá hay otra. Te digo que es Diosito ayudándome. Eres muy mala, ¿no? Sí, malísima. ¿Y dónde están las otras? Fortnite. Acá hay otra. Acá no es la misma. Ah, pero ahí andábamos disparándonos a nosotros, ¿no? Sí. Es que ahí sí les di. Yo digo que unos dos pasos más adelante, ¿no creen? Yo digo que mejor desde aquí. A ver, yo digo que esa estaba bien de práctica. Vas a tener otros cinco, pero ya nada más los últimos. Sí, es que tenía que practicar, la neta. Ah, pero pues yo pensé que desde el inicio le ibas a poder dar. No, no me dejaste practicar. Tú, ya no, grabes, wea, pa' vos, no más pa'l bar. Ay, no, pinche bar, todo. Todo, todo. Es el bar, pero el otro bar, ¿no? Anda borracho. Gíralo, vas a volarla, vamos. Ya se peló. A ver. Mira, a ver, déjame ver qué tan difícil es. Neta te lo juro que sí. Neta te lo juro. A mí muchísimo. ¿Ves? Ah, pero ahora ahí te va. No me ayudes. Yo ya, digamos, tiré una y vi que no le pegué. Pues ya la levanté un poquito. Mira, ahí tampoco. Ah, ya le dio, no le... Ah, ya le dio al alerón. ¿Ves? Sí. Pero está difícil, ¿sí, no? Ya, mejor dicho, no va a ser nada más cinco tiros. Tráete más balas, wea. Me jortó un cargador porque ya vi que con cinco tiros no le vas a atinar a nada. ¿Ves? Te dije. Es que no es muy fácil esto, no es como si fuera Fortnite. No es como si fuera Fortnite. Si fuera Fortnite, yo ya lo hubiera matado. Yo también. ¿Por qué no me lo pusiste en Fortnite? Ah. Ahora puede hacer otra dinámica, tú di. Mira, mi gato, está precioso. Si matas más de cinco en Fortnite, eliges el regalo que quieras. Ay, tú sabes que mato como quince. ¿Qué es eso? Con todo y mí. Con todo y mí. Y mi equipo. El del pony. Te ocupamos más. Huele como a carnitas, ¿verdad? Allá, un lado del mueble. Yo creo que va a ser más difícil de lo que pensábamos. Mucho más. Pues yo digo que este último y ya. Un último. ¿Un cargador completo? No, más cinco y ya. Pero debemos esperar a que el Johan llegue. ¿Cinco y ya y no vas a ganar nada o qué? Sí, gano. Con cinco tiros no le atinas. Es que no estabas confiando en mí. Con cinco tiros no le atinas. ¿Ya ves cómo no vuelves a confiar en mí? No, pero es que ya me di cuenta que sí está difícil. Sí está bien difícil. O sea, era más fácil por colores, amarillo, rojo, azul y esos, porque tiene, o sea, a huevo le vas a pegar al tablero. Sí. En algún color. Y estas están más divididas porque son en las esquinas. Estas no sirven. ¿Por qué no? ¿Por qué no sirven? Sí, está tacado, tacado. ¿Por qué no sirven? Porque son hijitas y ya no tienen la misma parte de la goma. En su mente tiene lógica. Sí. A ver, Bar. ¿Ya está lleno? Sí. O me estás haciendo chanchiles. No, ya está lleno, pero no le apuntes tan abajo, la neta, como recomendación. Ya déjame tirar. Bueno. Espérate, espérate, espérate. Y yo dije, no, ojalá. Sí, se alteró. Pícale a este. Ojalá que le agarró. Esa estaba mal puesta. Ya. ¿Cómo va? Uy, ya me quitaron un tiro. Pues ni modo, era porque de plan no le cabía. Se va a pegar a las campas de Jogan. Jogan, yo que tú me quito a la chingada de ahí. Espérate, síguele dando por si el bar va a decir si le diste o no. ¿Sí le dio o no? No, güey. ¿A ninguna? A ninguna. Bueno. Está razón, no. Ustedes lo verán en el video y nosotros lo veremos. Lo tienes que poner en cámara lenta para que sea más perro. Sí, güey, graba en cámara lenta, pero bueno, otro cargador más. Mira, mira, ven, ven, a nada, ve. Mira, ahí, ahí, ahí. Ah, no mames, estuvo a nada, güey. Pero pon la cámara lenta para la otra. Vamos a volver a juntar todos los tiros. ¿Estás listo? ¿Estás listo, gordo? ¿Estás lista? Sí. Ay, no, ya. A ver. Y casi le doy al alerón. ¿Pero le quieres dar al alerón? Le quiero dar a lo que sea. Satínale algo aunque sea. Ah, la verga, ¿y qué es? Difusor de Corvette. Se logró. Difusor de Corvette. Virga. Es esta perro, güey. Sí, creo que también es de lo que más me gusta. Y el tuiltera, ¿ahora sí? ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? Pensé que decía Rines. ¿Y querías Rines? No, pues es que en mi mente dije, ah, pues lo que pueda. Bueno, yo en lo personal me gusta más el difusor que cualquier cosa, pero los Rines siento yo que hacen un cambio más grande. Sí, sí. Atene el difusor. ¿Quieres cambio? No. A ver, déjame. Puedes usar un comodín. No, pero te voy a ver si puedo otra vez. ¿Otra vez qué? A ver, Lee. ¿A qué? O sea, ya tengo el del difusor. Ah, sí, pero nomás es una cosa. No, o sea, pero si le atino Rines, pues ya, mejoró Rines. ¿Se entiende? No, si lo quieres cambiar, cámbialo ya, ni modo. No, pero quiero hacerlo legal. Tenga, agárra. Bueno. Agárrame, le voy a ponerlo para que tenga más. ¿Oportunidades? Sí. El difusor me gusta. A mí también. Es una gran modificación. Yo también creo que es una gran modificación. Tomás, quítate porque te puedo pegar. 50 puntos al gato. No. Tom. Doble oportunidad si le pegas al Johan en la nuca. ¿Eh? No, 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 no. Tom, por favor, quítate, ven. Órale. No le vas a dar, ya. Tírale. Ay, no. Es que no hay que meterle todas las balas. Sácale, sácale el cargador. Yo no jodá. Con una que no tenga. Esa, sácala. Hasta se pone caliente esto. Ay, otra vez el difusor. Te lo juro que sale como... Sí, para todos lados, ya vi. Ya. O sea, era el destino, ¿no? Difusor. Pues ya, definitivamente hay un ganador por acá. Difusor del Corvette. Santana, pon por aquí a un ladito el difusor del Corvette para que sepan más o menos lo que va a ser. ¿Estás emocionada? Feliz. Contenta. Ahora tenemos que esperar como un mes a que llegue. No importa. O sea, no importa. Pues sí. Buena. Pero... Un difusor. Un difusor. A la verga, al Johan le tendrían que caber todas las etiquetas. No, no más. A ver, véate. Bueno, cuéntese. Si no es que más de cuatro. Tres, me caben ya. Hijo, mano. Triple premio para el Johan. Triple premio. Muy buena decisión. Felicidades. Ahora... ¿Se dieron cuenta cómo la dejé en un lugar la pistola? Sí, salía para todos lados. O sea, yo también me di cuenta que ya nada más le tirabas, no la movía, nada más le tirabas. Y una bala salía para acá, otra para acá, otra para acá. ¿Por qué? ¿Será porque están chuecas o qué? Pues al final de cuentas son de... Son de esponja, como de foamy. Son de una espuma. Y pues... El aire. El aire mismo también se las lleva. Tuve que haber hecho así como de... Ahí te va Tom. A ver si le atiné. Y le sonó bien feo. Ay, cortilla. Él no es exclusiva, no él hace mal, te va a poner mal. Pues bueno. ¿Se ganó el difusor? ¿Estás segura que quieres el difusor o lo quieres cambiar? ¿Tienes un comodín? No, yo creo que sí lo quiero. ¿Sí? Sí. O sea, sí lo puedes cambiar porque bueno, también... Esta dinámica me gustaba, pero también... A final de cuentas, sí es un regalo mejor que sea lo que tú más quieres. Sí, es un difusor. ¿Sí es lo que más quieres? Sí. ¿Segura, muy segura? Sí. Ok. Bueno, te quiero a ti, pero... No, es que quiero saber de verdad porque... O sea, sí está chida la dinámica, pero luego me puse a pensar cuando estabas queriendo pegar a los lines. O sea, si hablamos de que quiero un regalo, pues encétale uno. Entonces, dejas. Pídaselo a Santa a ver si te lo trae. No, me trajo ya. Es que me lo escondió tanto. Bueno, está mal. A lo mejor me lo escondió tanto que no la encuentro. Muy bien. Bueno, a lo que iba. Dije, está bien chida la dinámica y la ves. Y ahí siguen los rines. Pero yo cuando vi que te aferraste, pegale a los rines. Y aún así no le vas a atinar. Pero los pusiste muy abajo. Los pusiste muy abajo. ¿Ves? Quieres los rines. No, solo estoy aferrada a darle algo. Decide. No, sí quiero. Bien, no pasa nada. Sí quiero. ¿Qué quieres? ¿Segura? ¿100%? Mira, vamos a hacer esto. Los rines que yo quería que ya le había visto al mini. Ajá. Son los que le pedí a Johan una vez. Es su modelo. Pero dice el Johan que tardaban como tres días en llegar. Ok. Si están, esos. Ok. Y si no, pues ya nos esperamos al difusor. Ok. O sea, yo tengo que pagar tu regalo en este mismo video. Ajá. Ah, pues entonces, ¿cómo? Es que quiero checar ella si están los rines en este mismo momento. Que se hagan los rines para más rápido. O sea, quieres que vayamos. Si están los rines, los rines. Ajá. Si no están los rines en existencia. Ya, el difusor que fue el regalo. Ok. Sí, porque para que también no digan. Ah, nada más fue un video y no se lo pagó. Ajá. Pero, o sea, sí. O sea, sí, sí. Ok, bueno. Bueno, en pocas palabras. Ahora, ahorita continúo el video ya pagando mi regalo. Sea lo que sea. Yo creo que vamos a ir a la zona de los rines. Si están los rines que Carla quiere comprar desde hace ya tiempo y me consta. Sí. Yo los pago porque fue parte del regalo. Sí, y de hecho, justo le estaba diciendo a Manuel, lo traes. Ah, porque se ponchó el mini, por si no saben. Le dije, ah, y si vamos a ver si hay rines en lo que vamos por la llanta. Y me dijo, sí. Pero como andamos en las carreras estos días, hemos andado a las carreras que por todo. Ya no fuimos. Pero ya vi, yo he visto unos. Aparte ya todos quieren que le cambie los rines. Bueno. Si con qué razón te aferraste a darle a los rines. Sí, o sea, yo decía. Es buena idea. Me dijo que lo que sea. Ah, pues le pongo esto y esto y esto. Pero ya cuando vi que estaba a darle a los rines. Fíjense que, o sea, esto es lo bonito de que las parejas te escuchen. Porque yo me acuerdo que le había dicho algo así. O sea, del alerón se lo había dicho así. O sea, muchas así como de, y si le pongo el alerón, que no sé qué. Y él me dijo, no, no me gusta cómo se ve. Pero no dije que no. Por eso, o sea, yo sigo en mi mente lo que quiero. Y la otra vez le dije, mira el difusor que no sé qué. O sea, son cosas. Y las calaveras que te las mandaron por Titoqui. O sea, justamente eso es lo bueno de escuchar a la pareja. De que sepas qué es lo que quiere. O sea, yo ya me sabía. ¿Qué le pongo? O sea, no, ya sé. Yo ya me sabía varias cositas. O sea, de las modificaciones que escribí, ya me las sabía. Pero bueno, continuamos este video en un rato más. Decidiendo si rines o si... O difusor. O si difusor. Y en todo caso, lógicamente voy a grabar mientras hago la compra. Del difusor. De lo que quiera que sea. Exacto. Bueno, pero como ya, o sea, yo ya sé. Mira, si están los rines, pues tú los compras, tú los compras. Y si no, yo compro el alerón. O sea, de todos modos, también quieres alerón. O sea, o sea... O sea, yo creo que quieres todo. Pues sí. Pero yo nada más puedo pagar una cosa. Es lo que te digo. Tú pagas una del difusor o los rines y yo pago otra. Arre. Bambi. Buen combo. Entonces, pues continuamos con esto un ratito más. Ok, amigos, pues evidentemente estamos aquí por algo. No les voy a mostrar, lógicamente, el modelo. Pero miren el Mini Cooper. Qué impresionante se ve. Me la rifé con el color. Mucho, la neta. Sí, te la rifaste. Muchísimo. ¿Qué te ríes? Está muy chido tu carro. ¿Qué? Sinceramente. Es una super van, güey. O sea, yo sé que te la rifaste con mi color, pero ya me rifé con todo el kit que le compré. Sí. Es que neta se ve otro pedo el Mini Cooper. Es mi carro de enseñanza. ¿Cómo? Neta, es un coche relativamente inofensivo, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe lo puedes ver. Sí, sí, sí. No, o sea, bueno, cayendo en teoría de lo que la gente cataloga un Mini Cooper como inofensivo y como tiernito o como carro de niña, como lo puedan llamar. Este Mini Cooper les parte la madre estéticamente a muchos otros autos catalogados rudos, catalogados autos imponentes. ¿Qué me pueden decir? Vean el kit impresionante que tiene, la parrilla, cómo combina todo lo de fibra de carbono con el kit estético, en la parte de atrás el alerón. Entonces no me alcanzaba para ponerle todo lo que quería yo a mi Mini y ahora sí. Ahora sí. Neta se ve bien, cabrón. Mucho. O sea, el hecho de que tenga las rayas gloss encima del cofre mate, que los aros también estén ahumados, los aros y los faros también un poquito. Que todo, es all black. Nada, cromo, justamente era lo que yo quería. Sí, neta. O sea, Manuel sabe que muy caro en los cromos, o sea, literalmente en todos los coches. Y es totalmente negro, o sea, es all black en todos los sentidos, hasta las cantoneras, negras, rines negros, llantas negras, faros ahumados, aros negros, cofre y todo el coche negro mate. Franjas negro gloss, parrillas negra gloss. O sea, son diferentes tipos de negros, pero a final de cuentas, negro todo. Ahorita tiene sus rines originales, están, miren, no les puedo decir mucho porque como tal, así estamos acostumbrados a verlo, tanto yo como ustedes. Pero ahorita, con el modelo que le sobremontaron, no manes. El modelo que le sobremontaron te hace darte cuenta que este Mini Cooper tiene unos rines horribles de agencia. Son horribles a comparación de los que eligió Carla. Tienen cromados de agencia, o sea, ¿qué piensan los rines? Los cromados no me gustan. Son cromados con negro, ¿no? Sí. Cepillado, no sé. O, el redor es cromo, pero dentro es negro. Pero, no mames, neta, dejando de lado el tema de los rines, que sí, ya cayendo en cuenta, son rines muy horribles. El tema estético del Mini Cooper está en otro nivel. Definitivamente un coche que llama mucho la atención, que es muy imponente. Y que, si se dan cuenta, hasta las letras de Mini, miren, quiero que las identifiquen en este punto. Las de Mini Cooper. Las de Mini. También son negras, miren. Hay un punto en donde se ve totalmente liso, miren. ¡Ah, verga! Y las de John Cooper también son negras. O sea, es un coche muy imponente para ser un coche catalogado por muchísimas personas como un coche inofensivo, como un coche tiernito, ¿no? Y aparte que jala como su madre. O sea, definitivamente es un coche que anda durísimo y que así de impresionante se ve. Para dejar de lado el estereotipo del típico Mini Cooper, rosa, de Barbie, convertible, como mucha raza dice. Yo he visto mucho comentario por ahí en los grupos de Facebook y demás como de... El típico güey que trae el Mini, como el típico meme del güey que trae el Mini. Muchas veces nos hemos topado en la calle así como un güey que trae un Mini y yo. Y con mi Mini es como de... Güey, o sea, el Mini definitivamente es otro nivel. Pero bueno, ya estamos aquí. Evidentemente Carla eligió como su regalo de Navidad unos rines para su Mini Cooper. Había elegido difusor y lo vieron en el video. Dijimos, si vamos y encontramos un modelo que de verdad me guste, lo cambio por rines. Yo ya estaba como dándome por vencido porque no encontraba ninguno. Y porque yo soy así bien difícil para encontrar. Entonces dije... ¿Qué hace el Johan buscando en la basura? El Johan pepenador no existe. El Johan pepenador. ¿Qué haces güey? No sé. Mira, mira, te andas matando solo güey. Estoy agarrando caucho. Casi se te cae en la cabeza esta madre güey. Solita se movió. Ahí estaba. ¿Caucho? ¿Para qué? Es que cuando haces pegamentos con plástico, esta madre es lo de la llanta. Así que pegué bien duro güey. Bueno, volviendo al tema. Que... ¿A que soy muy indecisa? Eres muy indecisa, pero a final de cuentas, si caemos en la realidad, inclusive para mí, me está saliendo más barato los rines que el difusor. ¿Qué andaron con dos cauchos? O que el alerón. O que el alerón. O que las luces traseras del córter. Porque todo para el córter es carísimo. Que no importa, digo, a final de cuentas, pues era parte de lo que yo quería hacer, el regalo. Sí le voy a regalar a mi córter un alerón. Muy bien hecho. O algo. Entonces, no es como que si se quedan con las ganas de ver el córter así, les voy a traer otras cosas más cabronas que van a visitar el córter. Pero bueno, por el momento, dejamos este video, amigos. Si quieren ver qué tan cabrones están los nuevos running del Mini Cooper. Y lógicamente, verselos montados, en el video de Carla lo estarán viendo. Estoy muy feliz, muy emocionado y de verdad, se va a ver muy diferente de lo que ahorita lo acaban de ver. Dejen su video, dejen su like si les gustó, suscríbanse nuevos, activen la campanita de notificaciones y comenten qué tal les pareció. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.